Maestra Rebe la jornada extendida en Igüey ha colapsado en mayoría de las escuelas públicas. La docente Karina Cecilia Bautista Escanio reveló este martes que, en los centros educativos de Igüey la jornada escolar extendida, ha sufrido un retroceso por la falta de espacio y las condiciones de las escuelas públicas. Los maestros en Igüey nos estamos desgastando por las condiciones de trabajo que tenemos en las aulas con 48, 60 y 67 alumnos, lo que ha provocado un retroceso en la jornada extendida, y hemos vuelto a la tradicional doble tanda por falta de espacio, nosotros los docentes nos estamos desgastando, agregó la coordinadora de la red de Santana de Mata Chalupe en esa localidad. Bautista Escanio habló en esos términos en la capacitación que realiza el Sistema de Alerta Temprana, que coordina el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos de la ADP donde los y las maestras socializaron las dificultades del inicio del año escolar 2023-2024. Asimismo, la docente vaticinó dentro de pocos años la salud de mayoría de los profesores y profesoras va a colapsar por las malas condiciones de trabajo a que están sometidos los y las maestras. Mientras que el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo agradeció la presencia de los y las docentes, a la vez que les insto a que sigan fortaleciendo la herramienta en la que el sindicato realiza un diagnóstico para la mejora de las condiciones de vida de los actores del sistema educativo dominicano, llámese alumnos, personal administrativo y docentes. En la actividad participaron los y las docentes de todo el país, así como los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Zoraida Trinidad, Sisto Gavín, se llevó a cabo en la cooperativa de maestros, en esta capital. Se recuerda que el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos es coordinado por Juan Valdés y el exsecretario general de la ADP, Rafael Feliz. Es una herramienta del Comité Ejecutivo Nacional para la investigación de la problemática a las escuelas del país y la búsqueda de solución oportuna. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.